Bueno, así es amigos, tenemos la visita de la Cónsul de Protección del Consulado General de México en San Francisco. Ella es Adriana González Félix, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues gracias Leti, gracias por darnos este espacio tan importante para nuestra comunidad. Y sabes, sumamente importante más cuando se trata de hablar de los derechos laborales, de por supuesto los trabajadores. Viene una semana muy importante próximamente que está organizando el Consulado General de México. Cuéntanos de qué se trata estos temas que van a estar dando ustedes para el público. Bueno, mira, básicamente la semana laboral, estamos en la décima edición desde el 2009 que se creó. Es una iniciativa para empoderar a nuestra comunidad con información y sobre todo sobre sus derechos laborales. Y sobre todo en caso de violaciones, cómo canalizar sus quejas y a dónde y con qué autoridad, con qué organización o con qué abogado. Bueno, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos también de violaciones, ¿cuáles son los casos más comunes que ustedes ven? Bueno, son en varias áreas, el de los sueldos, horas de trabajo es uno muy típico, gente que no le han pagado, que trabajan demasiado, que no les dan el tiempo extra. Hay los casos de discriminación laboral, prevalece mucho el del no pago. No pago. ¿En qué áreas vemos estos casos? Dame algunos ejemplos de trabajadores que sufren de esta situación. Pues los hemos visto en diferentes sectores, sector tanto de servicios como en el de agrícola. En especial el consulado de San Francisco, digo, de México y San Francisco cubrimos 13 condados. Quiere decir que tenemos tanto sector de construcción como sector de servicios, como sector agrícola. O sea, cubrimos el área de Napa, de Sonoma, de Vallejo. O sea, prácticamente esta información va para aquellas personas que trabajan, pues no sé, limpiando casas, limpiando tal vez en algún edificio, en el área de agricultura, como tú mencionas, tal vez recogiendo diferentes tipos de frutas, vegetales, conserjes, gente de seguridad, para que la gente se vaya familiarizando y diga, sabes que este es mi caso, yo trabajo de esto y en algunas ocasiones a mí no me han pagado lo que me tendrían que haber pagado. ¿Cuáles son las opciones de esta gente? Digo, las opciones de esta gente, obviamente, en primer lugar en este caso es hablar con nosotros al consulado. Nosotros los referiremos a las diferentes agencias. Estar atentos con toda la información que siempre estaremos produciendo, habrá material y va a haber talleres que se van a dar en las salas espera del consulado. Pero lo más importante es que sepan que es un programa permanente, o sea, que no nada más estamos dependiendo de la semana laboral. Y hacemos mucho énfasis en que es muy independiente de su estatus migratorio. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Eso no tiene nada que ver? ¿Pueden acercarse a ustedes sin ningún miedo? En el tema laboral tienen que tener eso muy claro. Tienen derechos independientemente de su estatus migratorio. O sea, el que esté trabajando y esté poniendo horario de sueldo, tiene derecho a no ser discriminado en el trabajo, tiene derecho a tener buenas condiciones laborales, o sea, evitar lastimarse, tener una compensación en caso que se lastimen, tener derechos de asociación, por ejemplo, si se quiere informar un sindicato. Todo ese tipo de información, inclusive el tema de pensiones, o sea, información sobre pensiones, todo eso lo vamos a estar manejando dentro de la semana laboral. Es importante también hay el derecho a vivienda, va a participar la agencia estatal sobre vivienda. Entonces, es muy rico, es muy rico la información que pueden adquirir. Muchísima información que, bueno, como bien dices, la dan durante todo el año, pero en esta semana de los derechos laborales va a estar todo concentrado. Lo más importante que ustedes necesitan saber es si están pasando por esta situación. En general, es información que todos deberíamos de tener, ¿no? ¿De cuándo, cuándo se lleva esta semana a cabo? Bueno, esta semana se lleva a cabo del 31 de agosto al 7 de septiembre, porque hacemos que coincida con el Día del Trabajo en los Estados Unidos, pero realmente vamos a estar pasando información, y por eso les agradecemos mucho el espacio que nos dan los medios, porque con la posibilidad de llegar con tres estrategias, tanto a través de los medios, que al llegar a zonas rurales, a zonas muy lejanas, es muy importante, tanto como vamos a hacer eventos comunitarios. O sea, dentro de la semana, este año, estamos planeando hacer un evento masivo, en tanto de tema migración como el tema laboral. Y lo más importante que nos he mencionado, en colaboración con otros consulados de otros países, centroamericanos y latinoamericanos. Ok, eso no es solamente para mexicanos, es para todos en general. Es para todos los hispanos, o sea, en esta semana es una colaboración que hacemos tanto el consulado de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Perú, que son parte también de un acuerdo que se tiene firmado con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Excelente, bueno, muchísimas gracias, ahí tienen la información, pueden comunicarse directamente con ellos a la información que está apareciendo en sus pantallas. Entonces, rápidamente, ¿es necesario registrarse antes de ir? No, los eventos son totalmente gratuitos y en su momento vamos a publicitar la agenda de todos los eventos. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ti.